Hola, ya regresamos de llevar a los niños a la escuela y vean quién se levantó ya. Good morning. Se está jugando con esos juguetitos. Ay, quesh, unos pañales. ¿Qué hace mamacita pechosa? Mira, tiene ahí como mini cositas, queso, laderezo, pañales. Están muy chiquititos, están bonitos, se llaman mini brans, algo así. Bueno, vamos a prepararle a Isabela su desayuno. Vamos a hacerle también un burrito de chorizo con huevo. Quédale también un poquito quesito para el que le sepa bueno y no le sepa tan seco. Y ahora como damos su burrito, vamos a ponerle estos separadores para ponerle sandía. Así. Vamos a ponerle por aquí también manzanita. Así. Aquí en este frasquito vamos a ponerle sus vitaminas. Para que también coma sus vitaminas. Vamos a buscarle unos palitos. Yo vamos a ponerle esto. Este corazón, sí. Y este único lo vamos a ponerle aquí así. Y esto vamos a ponerlo aquí en la sandía. Y también aquí ya le puse en sus gomitas un palillito. Y vamos a ponerle estas galletitas también para que se las coma. Vamos a ponerle también aquí juguito. En este vasito. En este vasito de princesas. Para que le combine con los palillitos. Y así nos queda el desayuno de hoy. A comer. Aquí tiene señorita su desayuno, su juguito. ¡Ay! Así. ¡Nyam! ¡A comer! Bueno, yo también le voy a hacer un burrito también ya de chorizo. Aquí quedó con huevo. Y pues así nuestra mañana con nuestro desayuno. Aprovechito. Espero que ya todos estén comiendo. Que se están almorzando. Aprovechito. Bye.